Mi canal Eñiski, como olvidarlo, no ha sido fácil como superarlo Aquella madrugada que te fuiste, nadie lo vio venir y por eso tu no te despediste Calibres altos y bajos se detonaron, y lo primero que yo hice fue ir a buscar a mi hermano Pero ya era muy tarde, el portón ya estaba tirado, sin vida lo encontré junto con su mujer al lado Tú siempre fuiste firme, ese es tu legado, patrullando de noche de día como soldado La vida no te prepara pa' lo inesperado, pero cuidar de la familia de esos me encantado Y no se olvida tu recuerdo sigue vivo, por cosas de la vida no separo el destino Mis pensamientos en mi cabeza dan vueltas, entre más te pienso el dolor más se alimenta Tú lo que mereces lo que te pasó, la muerte te rebasó, que valería ahora nosotros cuidaremos Espero que esas palabras lleguen hasta el cielo, y eso no es un adiós sino un asalvejo Quien iba a imaginarse, muy joven te nos fuiste, es difícil adaptarse Y como no cuidarse, si de este morro te conozco vale la pena acordarse Oye Juan, recuerdo cuando nos juntábamos, en la esquina del barrio contigo jugábamos Con Iñisqui siempre unido, lo respeto como unos carnales bendecidos Mis amigos, los vecinos y testigos, de muchas aventuras que pasamos y tuvimos Honrando tu memoria con un trago de whisky, en misericordia de Dios, que descanse en paz Y no se olvida tu recuerdo, sigue vivo, por cosas de la vida no separo el destino Mis pensamientos en mi cabeza dan vueltas, entre más te pienso el dolor más se alimenta Tú lo que mereces lo que te pasó, la muerte te rebasó, que valería ahora nosotros cuidaremos Espero que esas palabras lleguen hasta el cielo, y eso no es un adiós sino un asalvejo Esta canción es dedicada para mi canal, Yisqui, todos los camaradas que perdieron la vida Esa madrugada, imposible de olvidarla